¡Suscríbete al canal! Estamos en presencia de un acto de rebeldía que todos tendríamos que escuchar. Yo no creo en la malevolencia de esos corazones de 18, 20, 25 años. No creo que sean malos, que sean vándalos. Esos son los fantasmas de nuestra sociedad que cree que una chica que más cachicle está cometiendo un pecado. ¡Cerrá el orto! ¡Suscríbete al canal! Señor Monomario. Sí, ¿qué pasa? Doctor Ernesto Sotomayor. Soy el representante legal de los chicos. ¿Qué? ¿Tienen abogados estos roñosos? Todos los ciudadanos tenemos derecho a defendernos. ¿Defenderse? ¿Ellos defenderse? Yo me tengo que defender de ellos, que me tomaron la casa y me la están destruyendo. Bueno, esa es su versión de los hechos. ¡Andate a la concha de tu madre! Si hay algo que odio más que a los rolingas es a los abogados. Carlos, ¿qué haces, el mono? ¿Qué haces, monito? Si me llamás es porque te metiste en un quilombo. Contame. Te cuento. Tengo mi casa tomada por una banda de rolingas. ¿Qué hago? Me imagino que yendo a la comisaría y haciéndole denuncia, vienen y lo sacan en el día. Ojalá fuera tan fácil. Tengo casos de desalojos que tienen más de dos años. ¿Qué? ¿Dos años para recuperar mi casa? Antes vengo con una topadora y la tiro abajo. No, ni se te ocurra hacer locuras. Todo eso juega a favor de ellos. Y el que va a terminar preso, vas a ser vos. No, no lo puedo creer. ¡Qué bronca que tengo! Encima tienen abogado que me vino a decir que los defendía. ¿Defender de qué? No me digas que estás otomayor. ¿Es uno de pelo largo y barba? Sí, ese. ¿Lo conocés? Uh, cagamos, mono. Andá buscándote un lugar para vivir por un tiempo largo. Chicas, otra vez tengo que agradecerles. Primero por haberme salvado que me romperan el culo. Y ahora por darme un lugarcito para dormir. Lástima que de la angustia que tengo, ni un polvito les eché todavía. Estos rolingas del orto me cagaron la vida. ¡Me dejaron sin casa! Fuerza, monito. Todo va a salir bien. Esta es tu casa. Doctor, ¿se podrá revertir la medida de la jueza? Vamos a hacer lo posible. El testimonio del guardia nos hundió. ¿Jura por Dios decir toda la verdad? Sí, por mi llague, te lo juro. ¿Qué tareas desempeñaba usted en el barrio La Hermelinda? Somos colegas, doña. Yo ahí soy la ley. ¿Podrías señalar, si está presente en la sala, la persona que habitaba cotidianamente la propiedad en disputa antes de suscitarse el conflicto? Sí, doña. Es certiva, con chivita y cara de mono. ¡Vamos! Con esa declaración, ya gané. Ese tipo vivía ahí con su novia, la Chelli. ¿Qué es esa que está ahí? ¡Gracias!